ahora ya no hacen la madrugada amigos ahora hay más movimiento movimiento de gente no pasa rápido que no van a cobrar regalías y pues bueno y ya vieron esto es en el día bueno en la tarde 1 45 hasta la poderosa le vamos a dar con este plato con este cuello de que es 10 pulgadas 12 estoy sacando cosas y voy a regresar a todos los parques donde ya siento que nada para ver que con este grave algo más pero bueno amigos de chicago para todo el mundo con amor pues bueno este no traigo pinpointer amigos miren se me olvidó y qué difícil eso no hace en pinpointer hijos pero miren que me hace que ya me voy nada más que algo bueno y me voy otro indian hit otra cabeza de indio pues ya lo perdí por aquí lo había dejado donde quedó donde quedó la bolita y cual amigos como como le hago yo no tengo pinpointer donde quedó miren se está aquí está el sello donde quedó la mujer yo quiero un indian head oh my god oh my god está por aquí donde lo dije bueno amigos ahorita que lo encuentro se los muestro pues bueno amigos les quiero decir que andar sin pinpointer es bien difícil miren se me olvidó mi pinpointer pero ni modo amigos he hecho unos hoyos que ya ando cansado pero nunca me imaginé lo que fuera a salir amigos miren platita solo se ve la diferencia vamos a ver el caño es 1964 wow del último año 1964 pero ahí suena más amigos dejen seguir escarbando y si sale algo les grabo si no yo creo que va a ser todo porque no puedo ya me acostumbré al pinpointer y pues bueno si no sale nada un ratito más y me voy porque no es muy difícil para mi andar sin pinpointer pues continuamos amigos y después ya de buen rato volvió a salir otro weedy otro de trigo no sé qué año sea no alcanzo a distinguir oh wow parece que es 1909 oh wow a ver si es eso vamos a ver si es 1909 si amigos 1909 vamos a ver si es el que muchos que traen unas letritas atrás 1 cent no amigo no alcanzo a distinguir pero si es 1909 son de las primeras que salieron en ese año estas salieron desde 1909 fue cuando dejaron de ser los Indian Head hasta el 1909 también pero bueno amigos continuamos y sin pinpointer muy buenos días van a ser las 6 de la mañana como hace un ratito les enseñe lo que es en la tarde ya vieron que salió un anillo digo perdón una moneda de plata desde el 64 y un penny de 1909 no es el que queríamos pero bueno como quiera una buena reliquia y muy buena moneda venimos a la playa amigos y de la playa pasamos un sobrito del parque de nuevo a ver que nos da con este plato de 12 pulgadas se ha estado saliendo cosas amigos pues continuamos ya saben que la primer marca buena les grabaré desde Chicago para todo el mundo pues bueno ahora no hubo suerte en la playa más que unas cuantas moneditas y mucha basura bueno vamos al parquecito amigos más como esta de videíto para que vean que ahora si no siempre salen cosas y mucha basura miren ahora si traje mi pipoita miren toda la basura que salió pero bueno amigos vamos para el parque de que lado hay que brincar el stress we continuamos pues bueno ya estamos en el parque es el primero el primer objetivo bueno que sale por aquí está y como ven amigos es otro india wow 1902 este salió bien limpiecito salió de aquí miren como unas 6 7 pulgadas está limpiecito wow otro cabeza de indio 1902 que bonito amigos yo sabía que con ese voy a seguir sacando más cosas en este parque pues bueno continuamos pues bueno miren aquí salió un token un token de chucky cheese del 98 ahí se alcanza a distinguir poquillo un poquito chucky cheese del 98 es la misma figura de lado por lado pues bueno continuamos pues bueno miren aquí salió algo miren le di un tallón no se alcanza a ver que le di un tallón pero no sé que significará RCW 957 o perdón RCW 957 serán los tech que le pegan a los árboles o que del otro lado viene el ISO pero de este lado que será amigos un token pues bueno continuamos pues bueno amigos llegamos a la hora del conteo hasta la apadoraza se me ha funcionado la de 12 pulgadas pollo pues bueno miren aquí ha salido clavos cuadrados con una llavecita yo creo para echar mecánica ahí a las bicicletas esta es una pieza de cobre otra pieza de cobre una llave de estilo de guitarra jeje amigos que será esto esto es plomo pero no no tengo idea que es lo que es pues ya saben el cambiecito varias coras 5 coras ahora no salieron 5 6 coras miren saben lo que salió el chaquichis del del 98 y del 98 y luego salió esto amigos no sé que es lo que sea pues lo mejor fueron estos el Indian Head 1902 1902 un Rossi de 1964 que es el último año que se hicieron un Wheat Penny 1909 los mejores de estos amigos es que atrás traen unas letras las traen ahí sí traen unas letras de de esas letras significan las iniciales del del que después de 1909 se acabaron los Indian Head y empezaron estos por eso que hay unos que son muy buenos son codiciados estos pero son mejor son mejor codiciados los de los que traen aquí tienen que traer unas letritas tres letritas de las iniciales del tipo este y pues bueno amigos pues este fue mi tesoro de Moquezuma de Moquezuma de Moquezuma de Moquezuma de Moquezuma de Moquezuma